Vale, vamos a tranquilizarnos. Esta es la zona... Vale, ahí está. Esta es la zona donde está la serbormadura. Estamos abajo. Estamos en un nivel inferior. Entonces... Entonces, como decía aquel, peonces. Esa es la zona del río. Puede que esté en la zona del río. Puede que esté en la zona del río. Pero... ahora estamos en el nivel... Puede que estemos en la zona del... Que esté en la zona del río y haya pasado... ¡Bingo! ¡Bingo! Y había un cierre magnético. Y esta puerta fue la que abrimos con el ordenador de arriba. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que antes debí pasar por aquí. Debí pasar y... Estaría, obviamente, eliminando a los enemigos. Y no me fijé. ¡Oh, Dios! ¡Estupendo, tío! ¡Estupendo! ¡Es preciosa, tío! ¡Es preciosa! Es preciosa, tío, de verdad. Tal cual. Joder, casi me emociono y todo, tío. Vamos a coger el núcleo y, por favor... ¡Oh, Dios! Es que lo sabía que tenía que haber una... Es que lo sabía. Estaba clarísimo. Es que era clarísimo que tenía que haber una de Noca-Cola. Estaba, vamos, más clara que... Más claro que el agua. Es que estaba más claro que el agua, tío. Pero esto no es solo un recorrido. Estaba clarísimo, tío. Cuando conseguimos una de Dean en For Honor, estaba claro que tenía que haber otra de Noca-Cola. ¡Ah, estupendo, tío! Estupendo. Oye, en serio, estoy contentísimo, ¿eh? Vale, vamos a echar un vistazo y a ver qué tiene. Más tres de agilidad con todas las piezas equipadas. Más tres de agilidad con todas las piezas equipadas. Nos da agilidad. Bien, estupendo. Bueno. Pues conseguimos la última parte del código de Chapita. Conseguimos eliminar a todos los enemigos que había dentro de la planta. Y, lo más importante, conseguimos esta maravillosa serva armadura de Noca-Cola. O sea, y hay otro secreto abajo, que es que tenemos que venir aquí cuando consigamos meter la energía. Pero bueno, eso de momento es más adelante. O sea que ahora, vamos a ir a Medallas. El mundo refrescante. Tiene que estar aquí. Puede que esté fuera. Despeja al exterior. Vale, pues ¿por dónde? Por aquí, por ejemplo. Por abajo. No sé si por aquí podremos bajar. Puede que por aquí no, eh. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar... Vamos a dar... Puede que por aquí, tal vez. Recuerdo que había como una especie de salida, una por una puerta. No. Una era por una puerta. Lo que pasa es que ahora no sé exactamente llegar. Esta zona me parece muy liosa, tío. Por aquí, tal vez. ¿Puede que haya aquí alguna salida? A ver, voy a bajar aquí, eh. Sí, 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 sí. Aquí, exacto. Vale, aquí salimos. Bien, estupendo. Oye, nos movemos súper rápido, eh. Vaya cómo se notan esos puntos de agilidad. Uh, se notan muchísimo, eh. Más tres de agilidad. Cuando llevamos, obviamente, todas las piezas de la servomadura. Sí. Servomadura de Nuka-Cola. Es que estaba claro, tío. Es que lo sabía. Estaba claro que si había una servadura de Nuka-Cola, eh, tenía que estar justamente en esa, en esa planta. Bueno. Zona un pelín liosa, eh. A mí, la verdad, estas zonas donde son tan parecidas, así, digamos, con zona embotelladora de Nuka-Cola. Pues a mí, realmente, hay veces que me cuesta un pelín. El mundo refrescante. Bien. Vamos al exterior. Exacto. Vale. Lo que pasa es que no es por aquí. Me refiero, eh. Tenemos que... Despeja el exterior de la embotelladora. Y nos marca ahí dentro. Sí, sí, en realidad es aquí. Lo que pasa es que deberíamos tener que haber ido a la derecha, supongo. ¿Verdad? Sí, no sé. El exterior. ¿Puede que fuera por aquí a la derecha? Se buguea un pelín. ¿Vamos bien por aquí? Sí, sí, sí. Aquí hay enemigos. Vamos estupendamente, vamos. Vale, es esta zona a la que se refiere. ¿Verdad? Vamos a intentar limpiar todo lo que hay por aquí. Dios, como revienta, tío. No pierdo de vista... No pierdo de vista la vida. Y que me golpeen un poco ahora tampoco. Así me... Me da mucho problema. Más que otra cosa es, vamos, apretar el de aquí... A la escopeta. Con la escopeta no es mucho drama tampoco. Vamos a venir aquí un poco más a tierra. No parece que haya muchos más. Puede que sea solo esta zona. Una especie de... Pantano. ¿Cuánto lo sabremos? Vamos a intentar eliminar a estos lo primero. Hostia, ¿cuántos hay? Bueno, tú. ¿Qué es esta locura? Vale, ahora cuidadito, eh. Cuidadito que esto ya puede ser un pelín más serio. Vamos a ver. Cuidado, caí. Rey. No gusta nada ese ataque, tío. Vamos, vamos. Bien. Qué daño le hace en la cara, tío. Es que realmente es donde hay que darles, tío. En la cara. Cantía enemigos, tío. No. ¿En serio? Ahora sí que puede ser un problema, tío. Ahora sí que puede ser un problema, eh. Bien. Ahora hay que tener un poco de paciencia, tío. Porque con la reina... La reina puede pasar de todo aquí ahora, eh. Obviamente tenemos que eliminar... Una vez que eliminemos aquí a los amigos... Pues ya en principio supongo que no habrá mucho problema. Caparazón. Cabeza. Nada. Esto es un mucho problema. Nada, nada. Necesitamos algo más rápido, tío. Es que tampoco tenemos nada ahora que digas tú... Con esto podemos darles... A saco, ¿sabéis? Bueno, vamos a ver lo que... Aquí por lo menos tenemos unos metros más. Que no se acerquen demasiado. Creo que acaba de venir un rey. Vale. Unos menos. Cuidadito con la reina. La reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina. Metros, 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 metros. Sí, acaba de venir un rey. Es que lo oí. Ese ataque, tío. Vamos, hombre. Que podemos con ellos. Claro que sí. Con nuestra nueva serma madura. No tenemos problema. Vale. Se quedó ahí un pelín bugueti, ¿eh? Bien. Vale, hicimos daño. Estamos haciendo daño. Vamos, 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 vamos. Está realizando algún especie de ataque químico. Eso sí que me da un poco más de medito. Pero ya está, ya está. Está lista de papeles. Ella lo sabe. Yo lo sé. Vosotros lo sabéis. Adiós. Estupendo. Vale. ¿Qué queda? ¿Alguno por ahí? ¿Quién queda por ahí? Ah, sí, parece que queda... Vale, ¿quedas tú? Oye, tío. Y esta cantidad de... Buena. Dios. ¿Cómo odio estos pequeños bichos asquerosos? De verdad, tío. ¡Nos estoy dando! Uno. Y otro. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Marca otro por aquí o qué? ¿Por qué... Marca uno? Sí. ¿Puede que esté arriba? Sí, está arriba. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Hombre, con esta ya no podemos hacer mucho más porque nos gastamos absolutamente todas las balas. ¿Qué haces aquí arriba tú tan solito, amigo? Vale, aquí hay... Aquí hay todavía... Todavía hay tema aquí, eh. Todavía hay tema. Podemos subir hasta esta zona de las botellas. Y a ver qué podemos encontrar aquí. Hombre, un poco de munición, unas chapas... Bien, bien. ¿Y Eida? ¿Alguien se ha acordado de Eida? Mira, núcleo de fusión. Cartucho. Vale. ¿En serio? Podemos subir a la parte superior. Qué chulo, tío. ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá algo que merezca la pena? Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No podemos activarlo todavía. Falta una parte, al parecer. Aquí es donde tenemos que... Despeja el exterior. El de la embotelladora. Nada, tenemos que volver a mirar. Supongo que estarán por la parte inferior. Aquí es donde luego, obviamente, vamos a poder elevar la bandera y dárselo a quien creamos conveniente. Bien, puede que sea por ahí. Vamos a bajar. Sin prisa. Por aquí, tal vez. Aquí está. Vale, 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 vale. Te veo, te veo, te veo, te veo. Ven aquí. Dicho asqueroso. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Es un rey. Estupendo. Ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, gente. Ahora sí que sí. Ahora sí ya podemos, pues... Musculeina. Han atacado Boston. Han atacado Boston. Esto es real. Ahí está la Universidad del Jaini. La mira de los protocolos de evacuación. Tengo que ir a buscarla. Raúl, si encuentras esta nota, siento de no haber podido seguir el sistema de compañeros. Buena suerte, Casey. Era una contraseña. No era ningún tipo de holocinta ni nada así. ¿Pero de qué? Una contraseña. ¿Y dónde va esa contraseña? Aquí no parece que hay mucho más, ¿verdad? Bueno, pues entonces. Vamos a regresar de nuevo arriba. Y ahora sí que sí. Vamos a darle... ¿A quién le damos esta...? Vamos a dárselo... Vamos a dárselo a nuestros favoritos. Vamos a dárselo a... Nuestros favoritos. Vamos a dárselo a los operadores. Ellos se van a llevar tres partes del parque y el resto de bandas una. Eso me gusta. A ver, mis queridos operadores. Operadores. Vale. Habla con Gage. Bueno. Bien. Antes de nada. Me queda una parte de chapita. No. Me queda una parte de... Medallas valiosas. Me queda una de mundo refrescante y otra de corredores nuca. Pero corredores nuca no sé exactamente dónde es. Mundo refrescante. Puede que a lo mejor en la parte exterior de... En la parte exterior de... De esta parte de la embotelladora esté la máquina de las medallas. Vamos a echar un vistazo. Y luego vamos a intentar buscar parte por parte, punto por punto. A ver dónde... ¡Eh! 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 Estupendo. Bien. Y ahora era... Corredores, tío. Puede que sea... Corredores nuca. Puede que sea por... No sé. Vamos a buscar por el reino de los niños. Es que nos sigue faltando una. Corredores nuca. Y por el rollo de corredores nuca puede que sea... No sé. Puede que sea por... No sé. Por el reino de los niños. Me suena a eso. Por algún tipo de atracción o tal. Lo que vamos a hacer es... Vamos a ir a buscarlo. Si veo que no es por aquí... Pues lo editaré. Obviamente hasta que la encuentre. Para... De una vez ya terminar con todo. Terminar con lo de Sierra Petrovita. Terminar con el tema de los medallones. ¿Sabéis? Para quitar todas estas historias... Vale. Banda de obetelladora... No sé. Ya lo iré por ella. Nuka Racers. Ah, aquí está. Ah, estupendo. Genial. Lo conseguimos. Tenemos por fin... ...todas las medallones de Nira. Tenemos todas las pistas de Chapita. Está genial. Vale, vale. Perfecto. Pues nada. Bien. Uf, estupendo. ¿Dónde vamos primero? ¿Vamos a Nukatown? Vamos a entrar aquí primero. Vamos a ver a Nira. Venga, que fue lo último que conseguimos. Los medallones. Vamos a hablar con Nira. Ese robot malhumorado que nos encontramos... ...pues justamente a la entrada de Nuka Wall. Y a ver qué nos da. A ver si merece la pena. Después de tanta historia. También vamos a ir luego a mirar al control estelar. A ver si tenemos todas. Esa especie de tarjetas. Recordáis que tenemos que poner el ordenador. Y luego hablar con Gage. O sea que puede que este sea el final. O puede que sea el penúltimo capítulo de Let's Play. De este Nuka Wall. Porque la verdad en estos últimos capítulos avanzamos mucho. Y avanzamos mucho y muy rápido. Y eso está muy, muy, muy bien. La verdad nos salió todo. Vamos. Que ni pintado. Bien. ¿Dónde está...? Aquí está Nira. Nira. Guapa. A ver. Tengo tus medallones. Que sí, lo sé. Tengo todos los medallones. Tengo un juego de medallones completo. Así es. Es sencillamente Nucatástico. Aquí tienes un recompensa especial. ¿Qué más te apetece saber? Medallas valiosas. ¿En serio? ¿En serio? Me acaban de dar 98 chapas. Mira, me dan ganas de partirte las piernas. En serio. Esas piernecillas metálicas pintadas de negro. Me dan ganas de reventarte. Una Nucacola. Una Nucagrepe. Una Nucacola Quantum. Vale. Nos dan unas chapas y nos dan un set de Nucacolas. Roñoso mierdecilla, tío. Vaya grande. A la Nira. Anda, tanta guerra que me diste, hija mía. Vale, pues nada. Chapitan un pajar. Vale. Vamos a ir a... Parece que está en el salón. Sí. Vamos a ver a Sierra. Vamos a ver a Sierra y vamos a decir la Sierra. Sierra. Tenemos todos los... Realmente todas las partes o todas las letras de ese código. Para saber un poco más de la Nucacola. A ver si merece la pena. A ver si realmente tanto esfuerzo, porque lo fue realmente, tanto la parte de los medallones como esta del código, realmente fue mucho de buscar y de darle un poco, pues ya sabéis, a intentar buscar y encontrar todas esas partes de esa especie de ropecabezas. Aquí está Sierra. Esos ojos bien abiertos. Los chapitas estarán muy bien escondidos. He encontrado todos los chapitas escondidos. Cada uno tenía una letra. Genial. Déjame echar un vistazo a esas letras. Bueno, cualquiera que haya estudiado los productos de Nucacola tanto como yo, lo habría pillado rápido. Sin duda las letras forman la palabra REFRESHING. Es decir, REFRESCANTE. Es más sencillo de lo que esperaba. ¿Ahora qué? ¿Y cómo usamos el código? Esta puerta da al despacho de Bradberton, pero está cerrada. Solo se puede abrir con el teclado numérico. Supongo que necesitamos introducir los 10 números que corresponden a la palabra REFRESHING. Hiciste todo el trabajo a la hora de buscar los chapitas escondidos, así que debería ser tú quien introduzca el código. Vale. Metemos el código. ¡Eso es! ¡La puerta se ha desbloqueado! ¡Pasemos dentro! Estupendo. Entramos justamente al despacho de Bradberton, del creador de la Nucacola. A ver si merece la pena lo que hay aquí detrás. Que no nos pase como con Nira. Con los medallones que nos dio cuatro Nucacolas miserables y 98 chapas, me parece. No. Quiero algo que merezca la pena. Lo hemos combinado. Seguro que aquí hay unos cuantos secretos y que están bien escondidos. ¿Le trae buenos recuerdos, señor? Vale, veamos. Alguna cosilla interesante. No parece que haya nada. Desactivamos la radio. Octubre de 2077. ¿Cierra? La fórmula estará escondida en alguna parte. Bradberton no la había dejado al descubierto. Hombre, obvio. Eso ya por descontado, vamos. Chapa. Lavabo. Bien. Vamos a ver aquí dentro. Es como pasear por la historia. A Sierra, vamos. Sierra le encanta. Obviamente, ¿eh? Para ella, ya veis. Una fan de la Nucacola. ¿Una Nucacola cuánto? Una fan de la Nucacola como ella, que ya es fan desde Fallout 3. Pues imaginaos. ¿Algún tipo de...? No. Esto es un ascensor, tío. Esto se puede abrir de alguna manera. Folleto del concurso al Nucacola. Vale, sí. Es... Las pistas. Respecto a la producción de Nucacola Clear, creo que es obvio que tenemos que dar un paso atrás y examinarlos. Parece que hubo algún problema, ¿no? El proyecto Cobalto hizo que el Quantum cayera en nuestras manos. Así que creo que lo mejor es aprovechar su potencial antes de que otros lo comercialicen primero. Además, la instalación del equipo necesario para producir ambos sabores nos costaría mucho. Y preferiría usar los fondos para promocionar Quantum. También presentaremos pronto nuestro sabor de Lima Limón. Y tenemos que averiguar cómo comercializar de forma simultánea dos sabores transparentes. Teniendo en cuenta todos estos factores, no me queda otra que retrasar la producción de Nucacola Clear durante los dos próximos años fiscales, al menos. Nucacola Clear. Iba a hacer otra Nucacola, pero a parecer tuvo que, por temas económicos, tuvo que posponerlo. Vamos a ver qué tiene aquí el bueno de Bradberton. ¿Pasta, saco o qué? Un poco más. Un poco ahí. ¡Ay, estupendo! Bala, bala, calibre, chapa, cel... ¿Dos chapas, en serio? Visita del general Braxton. Vale, hay aquí alguna... Esa es una holocinta. Visita. Holocinta. A ver, a ver en la V. Madre, hasta la V, tío. Visita. Visita. Mire, Bradberton, no he volado desde DC para que me maree en la perdiz. O cierra el proyecto Cobalto o salgo por esa puerta. Esto no es como decidir qué color de botella elegir para nuestro próximo sabor, general. Me está pidiendo que coja mis laboratorios y mis creadores de bebidas y básicamente se los entregue a su equipo. Necesito garantías de que mi gente y mis instalaciones serán tratados con el respeto que merecen. Los dos sabemos que eso son un montón de chorradas. Deje de tratarme como si fuera uno de sus competidores en refrescos. He venido en representación del ejército de los Estados Unidos. Ya le dije que le compensaríamos bien. Ahora corte el rollo y dígame qué busca en realidad. Bien. Quiero participar en el programa Salto X de los militares. ¿Qué? ¿Cómo coño se ha enterado de eso? Digamos que usted no es el único en esta habitación que puede usar su influencia en Washington, general. He estado siguiendo el programa desde el comienzo y tengo que decir que estoy impresionado. ¿La capacidad para mantener a un humano en un estado de verdadera inmortalidad mediante una máquina? Eso es algo que no me esperaba de los militares. Mire, si quiere que acceda a esta propuesta, póngame en la lista de Salto X y firmaré lo que desee. Siempre supe que era un avaro hijo de puta, John, pero lo último que esperaba era que le tuviera miedo a la muerte. Si está tan informado acerca de Salto X, entonces sabe que está en pañales y que hay muchas cosas que resolver. No es tan sencillo como activar un interruptor y de repente ya puede vivir para siempre. Deje de intentar convencerme para que desista. Los dos sabemos que el enemigo está desarrollando armas químicas y biológicas y que mis creadores de bebidas son los mejores químicos orgánicos del mundo. Nuestros países se encuentran en una carrera en la que nadie llegará segundo, general. Así que tiene que preguntarse si se puede permitir quedarse ahí y decir no. Tenía todo esto decidido antes de que yo llegara, ¿verdad? De acuerdo, si quiere participar en el programa Salto X, trato hecho. ¿Sabe? Quizá la inmortalidad sea lo mejor para usted, Brad Burton. Sería una verdadera pena que ese ego se echará a perder. Vale, parece ser algún tipo de experimento del gobierno en el que aparecer, pues, tratarán de buscar la inmortalidad a través de algún tipo de máquina. Curioso, muy curioso. Bueno, tenemos que entrar en ese ascensor que hay detrás de esa puerta. Sistema de correo. Correo saliente. Para Gilles Mainscrow, División de Proyectos Especiales de Voltex. Solo quería agradecerte el trabajo que has hecho en mi santuario privado. Con la instalación del interruptor de control, el asunto ha concluido por fin. Quisiera compartir una divertida anécdota del último día. Los ingenieros necesitaban saber dónde iba a poner el interruptor de acceso. Obviamente lo quería oculto, pero ¿dónde? Luego se me ocurrió de la respuesta. Debería ponerlo cerca de mi mayor creación, el motivo mismo de mi éxito. Creo que estaremos de acuerdo en que fue todo un acierto. Gracias por todo, Gilles. Se te ha transferido el dinero a tu cuenta. Señor, he despejado su agenda como pidió para la segunda mitad del año. Puedo asegurarle que no ha sido nada fácil. Además, he trasladado sus registros médicos del equipo de Braxton y se han destruido todas las copias de seguridad. Espero que sepa lo que hace, señor. Si decide continuar con el procedimiento, quizás no pueda volver a hablar en público. Sin duda podemos encontrar una solución, pero su presencia ha sido la fuerza que ha impulsado Nuka-Cola Corporation desde mi inicio y creo que sería una gran pérdida si eso cambiase. He considerado tu propuesta de cerrar la zona de Galáctica para reparar la unidad central de control estelar y sus robots. Si tengo que decir que tu sugerencia me deja atónito, si te ha enseñado algo es que sin importar lo difícil que se pongan las cosas, nunca nos rendimos. Dile al director de la zona que tendrá que resgar al remangarse y apañárselas con lo que tiene. Me he dejado miles de millones en ese parque y no voy a ver cómo se pierde poco a poco por cerrar las puertas. Respecto a desarmar a los robots del parque, también me niego. Si las cosas se tuercen en Nuka World, esa fuerza de robots es la única protección contra la que contamos. La cooperación con Robco era la única forma de poder conseguir que me permitieran esa clase de armamento fuera de una base militar. Así que aguántate y consigue como se llame, mueva el culo hasta allí para solucionar el problema. Por el momento lo haré, pero tendremos que volver a revisar el asunto a una vez que se complete mi transferencia. De todas formas, prometo enviar al resto de mis cambios y comentarios esta semana. He estado demasiado preocupado por el proyecto Cobalto y he pospuesto este tema durante varios tiempos. Demasiado tiempo. No te preocupes, Peito. Señor, agradezco su entusiasmo por la idea de la medida Quantum, pero sinceramente creo que deberíamos llevar a cabo más pruebas antes de lanzarla al mercado SIMAS. El isotopo que estamos cesando es Estroncio 90, que es extremadamente radioactivo. Es perfecto para investigaciones militares, pero incluso con el proceso de destilación de Rex puede resultar peligroso. Sé que las botellas de color azul y brillante quedarán estupendas en las estenderías de nuestras tiendas y que haremos mucho dinero con este producto. Pero piense que los efectos a largo plazo que podrían tener. Ya sabemos que hace que la orina del que bebe brille y aunque otros miembros del laboratorio de creadores de bebidas lo encuentran divertido, a mí me perturba la idea de que algo así salga de mi cuerpo. Tengo muchas pruebas que quisiera llevar a cabo antes de lanzar el producto al mercado de prueba en Washington DC. Todo lo que le pido es un retraso de 6-8 meses. Espero su respuesta. Me encantaron las cestas de Nuka. Pésame con fruta y queso que enviaste a las familias de los probadores de nuestro primer prototipo del sabor cuento. Una gran idea. Creo que incluso me gustó más la letra pequeña de la renuncia con pensación por daños a los adultos que hiciste firmar antes de reunirme. Sospecho que nos ahorró miles de millones. Estás entre lo mejorcito, Peyton, y quizás un día te sientes en el trono. Por ahora disfruta del nuevo y brillante Quantum Corvega azul que encontraste abarcado en la entrada esta mañana. Te lo has ganado. Un coche. Vale, al parecer... Hay algún tipo de... Dijo que era su mayor... A ver... Eh, cierra. Sé que la fórmula está aquí. Y que estará bien escondida. Vale, dijo que era un pulsador en la zona... Es como pasear por la historia. ¿Dónde puede estar ese pulsador? Es que aquí detrás hay un ascensor realmente, ¿sabéis? Pero tiene que haber un pulsador. Y dijo que era... Mi máxima creación. Mira adentro, alrededor y detrás de todo. Ah, aquí está. Ahí está. Ahí está. Venga. Vamos. Todos adentro. Vale, ahí os quedáis. No hay ningún problema porque vosotros os teletransportáis. Y puede que incluso delante de mí... Pues sí. Justamente delante de mí. Es un refugio. Es un refugio. Es un refugio de Voltec. Un refugio de Voltec. Vale. Es un refugio exclusivo para... ¿Qué es eso? Es un refugio exclusivo para Brad Berton. Para el creador de la Nunca Cola. Es flipante. ¡Guau! ¡Guau! Mirad, tío. ¿Pero qué es esto? Es flipante, tío. No. No puede ser. Ese es John Caleb Brad Berton. Es la cabeza. O al menos... Es su cabeza. Está con... Ah, está congelado en el... En el salto X. ¿Quiénes sois? No he visto un rostro humano de verdad en muchísimo tiempo. Había perdido toda la esperanza. Sigue vivo. ¡Oh, Dios mío! Con ese proyecto militar salto X. Me llamo Sierra, señor. Soy su más ferviente admiradora. Adoro la Nunca Cola más que o nada en el mundo. ¡Qué gran honor! Tú, con el Big Boy, ¿qué haces ahí? ¿Qué le pasó? Usamos el código del concurso para entrar. ¿Qué coño le pasó? Hice un trato con el diablo, aunque en su momento no lo comprendí. Desde el principio, este fue el plan del general Braxton. ¡Maldito sea! Lo llamó Proyecto Cobalto. A cambio de mi diseño armamentístico, me daría acceso a tecnología para la extensión vital. Diseño armamentístico. Fui un idiota por creer en su palabra. Nunca me dijo que este sería el precio a pagar. ¿General Braxton? ¿Quién era el general Braxton? Era uno de los líderes de la División de Armamento y Materiales del Laboratorio de Investigación del Ejército. Se interesó por mis investigaciones sobre mecánica cuántica y me ofreció un trato. A cambio de mi ayuda en un proyecto armamentístico ultra secreto, me proporcionó acceso a un proceso experimental que extendería mi vida de forma artificial. Como un idiota, di el salto antes de considerarlo bien. Sin duda, pagué el precio por la extensión. ¿Un arma? No me lo creo. ¿Por qué iba a crear algo tan destructivo el genio que trajo tanta alegría al mundo? La genialidad no descansa, señora. Debe expandirse, buscar nuevos desafíos y explorar nuevas fronteras. Pero, ¿qué arma? Porque hablaba de un proyecto ultra secreto. Va a ser una variante de la cabeza explosiva táctica portátil estándar. Mejorada cuánticamente. De hecho, los prototipos están en esta misma cámara. Podéis llevároslos con una condición. Quiero que cortéis la corriente de esta máquina que me mantiene con vida. Quiero morir. ¿Qué? ¡No! Seguro que quieres morir. He tenido mucho tiempo para pensarlo. Me lo imagino. Como unos 200 años. No puedes matarle. Es un gran hombre. Inventó la nuca cola. Lo mejor del mundo. Jovencita, no sabes que Tormento es estar atrapado aquí, solo, mirando la misma pared, década tras década. Ahora, te ruego que te calles mientras hablo con esta persona que parece más racional. Comprendo que lo que te pido no es fácil, pero ganarás algo si lo haces. Cuando se corte la energía, se abrirá automáticamente la puerta que da a la sala de almacenamiento de prototipos. Llévate todo lo que quieras. Ya me da igual. Tan solo. Por favor, libérame por fin. No soporto más tiempo esta soledad. Espera, 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 espera. Tengo una idea. El señor Brad Burton quiere morir porque se siente solo, ¿verdad? Me lo llevo yo, ya verás. O quizás yo podría quedarme a su lado. Ya sabes, hacerle compañía, darle a alguien con quien hablar... Para mí es un héroe. Sí, pero si no corto la energía, no se abrirá esa puerta y no conseguiré mi munición prototipo. Lo sé, lo sé. Pero tengo otra cosa que puedo ofrecerte en su lugar. Al menos escúchame. Tengo un traje de Nuka-Cola de edición limitada. Es muy chulo y no se fabricaron muchos. Es una de mis posesiones más preciadas. ¿En serio? ¿Un traje de Nuka-Cola? Estoy dispuesta a dártelo. ¿Un traje de Nuka-Cola? ¿Un traje de Nuka-Cola? ¿Un traje de Nuka-Cola? Vale. ¿Y cómo cortamos la energía? Estupendo Sierra, de verdad No me ruques De verdad Gana todo el mundo Gana aquí el amigo Braderton Porque lleva 200 años metido dentro de una jaula Y el hombre obviamente estaba Completamente, vamos Con ganas de pasar De pasar hoja De simplemente morir El hombre Consigue lo que busca Lo libramos de sierra Porque aguantamos aquí 50 o 60 años a sierra Agüita Y nosotros ganamos esos maravillosos Prototipos, es que es todo ganancia Es todo ganancia A ver, a ver Nunca cola lo primero Que si, que si Que si, que si Cierra Wow 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 Fórmula de la nuca cola Llave Planos Planos del lanzador de monar Para que ahora podes construir las modificaciones Para lanzador de bombas atómicas Nuka Nuka Nuk Lanzador de bombas atómicas Nuka Dinero Puros Y una pistola de plasma No la quiero Pero la quantum Y esto sí Y esto también Y esto también Y esto Y esto Vale Estupendo Sí, por favor Sí que estaba aquí Te lo agradezco Pero no creas que te he perdonado Has matado al héroe que más admiraba Un hombre que revolucionó la historia del riesgo Y cuya historia es la historia de los millones de personas Entiéndeme a mí también Felices eres Para entrar ahí Y destruir todo eso Tomó una decisión Y yo la respeté Tú también deberías Supongo Que sí Es solo que Jamás Ni en mis sueños más locos Creí que tendría la oportunidad de hablar con el señor Bradburton en persona Tener una ocasión así Y que luego me la quitaran Ha sido un golpe muy duro Pero No puedo olvidar Que Durante un momento glorioso He podido conocer Al hombre que inventó la Nuka-Cola Jamás lo olvidaré Nunca jamás Y no habría sido posible sin tu ayuda Gracias ¿Vas a usar la fórmula? De la Nuka-Cola ¿Qué piensas hacer con ella? No soy experta en química Pero Podría intentar fabricarla Por diversión Si no sale bien Bueno Aún tengo una pieza fundamental Para mi colección Hombre Casi nada Casi nada La fórmula original Pero te has esforzado más De lo que cabía esperar Creo que me voy a quedar por aquí A ver Que más puedo encontrar Para cuando termine Necesitaré un edificio Mucho más grande Que albergue mi museo Nuka-Cola Bueno 500 chapas Chapita en un pajar Estupendo Bueno Perfecto Atención Espero que encuentre lo que busca Estupendo Les decimos adiós a Sierra Que además Un verdadero puntazo Que haya regresado desde Fallout 3 Porque yo os digo que yo recuerdo perfectamente aquella misión Y es un personaje pues Muy especial ¿No? Sierra Muy 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 especial Y Y que ha sido una gozada Obviamente Verla por aquí Vale Aquí tenemos un terminal Vamos a ver que dice Adquisiciones Refresco de cereza Refresco de cereza La fórmula original Una bebida refrescante Con cereza fabricada De forma artesanal Pequeños ajustes a la fórmula Pero el sabor se permecino Intacto Crepe Pearl La fórmula original Se vendía en el extranjero El perfil de sabor es casi idéntico La nueva imagen de presentación Sigue las directrices De televisión de Nuka-Cola Johnny Chen Nombre nuevo Vale Compró Compró patentes Compraba las patentes Y les cambiaba el nombre Sharon Lawrence Nuka-Cola Claire Limonada de campo este de Sharon La fórmula original es comprometedora Pero los ingredientes son bastante caros Y Megachute de energía Nombre del general Megachute de energía William Lee Nuka-Bost Han modificado la fórmula original Para comer el sabor con Nuka-Cola El sabor inicial Nos ha sido satisfactorias Comprado a diferentes Compraba diferentes Pues ya sabéis Marcas Por decirlo de alguna manera O patentes Y luego Pues Nuka-Cola Les cambiaba el nombre Y las vendía como suyas Proyecto Cobalto El general Braxton Se pasó hoy por mi despacho Sabía que vendría Mis contactos en Washington D.C. Ya se había cargado de informarme Me pidió justo lo que esperaba El uso de las fábricas de Nuka-Cola Para un programa militar De armas químicas Le dije que aceptaría Si me daban información Sobre el programa militar Salto X La mirada de su rostro Cuando se lo pedí Fue impagable Tal como esperaba Aceptó En cuanto lleguen los datos De Salto X Pondré un equipo De trabajar en ello de inmediato Es obvio que el fin del mundo Está próximo Y mi intención Es sobrevivir He hecho que Voltec Modifico mi refugio personal Con el fin de que pueda Alojar la maquinaria necesaria Para mantener el sistema De Salto X En funcionamiento Me está costando una fortuna Y he tenido que esviar Dinero del parque de atracciones Pero a quien le importa Mi dinero y el parque No valdrán nada Cuando el mundo Quede reducido a cenizas humeantes He traído unos cuantos Investigadores de Salto X Para garantizar Que el proyecto y el prototipo Funcione Seguro que están contentos De tener el trabajo Ahora que todo el dinero De ejército Se ha destinado a recursos bélicos Mi equipo de Nuka World Se queja de los recortes Pero que tendrán que arreglárselas De ahí ya sabemos De donde venían Todos los recortes de Nuka World El trabajo de Meckham Con el proyecto Cobalto Ha tenido éxito Su equipo ha creado Un isótopo personalizado Basado en el Estro 190 Al que le han llamado Quantum Cree que puede usar Este isótopo Para darle uso armamentístico A casi cualquier elemento Del arsenal militar He diseñado algunos prototipos Como lanzador de bombas atómicas Nuka Incluso hemos utilizado El Quantum Para mejorar Unos de los bombadores militares Resulta irónico Que Meckham crea Que podemos usar este isótopo De forma segura Como ingrediente Para la nueva vida de Nuka Cola Reducir la mayor parte De los efectos perjudicados Del isótopo El Quantum brillará Más tiempo de los ingredientes Y empleados en los variantes Quart y Victory De hecho le he pedido a Meckham Que empiece a destinarla De inmediato Y la llame Nuka Cola Quantum La intención original De Sato X Era crear un biotraje Viviente Para preservar mi cuempo Después de que expirara Pero ahora Estos idiotos del equipo De Sato X Me han dicho Que eso no es lo posible Sato X requiere tanta energía Y un número tan elevado De componentes Que solo puedes acoger 7 kilogramos De materia orgánica No queda atracción Si quiero prolongar mi vida Tendré que hacer Que conserve solo mi cabeza Les he dicho que continúan No he llegado hasta aquí Para abandonar ahora Y resignarme Y resignarme Ante lo inevitable Esta es mi última entrada Hoy me someteré A la operación quirúrgica Para estiparme la cabeza Y transferirme al sistema De Sato X Si ocurriera lo peor Le he dado órdenes A Peyton Huxley Mi ayudante ejecutivo Para que se ocupe De mis asuntos Peyton es el único Fuera del equipo De Sato X Que está al tanto De este procedimiento Y le he encomendado La tarea de visitarme a diario Para informarme De los acontecimientos Que sucedan Fuera de mi refugio Bueno gente Pues desde El refugio Del creador De la Nuka Cola Perdón Vamos a dejar el capítulo De hoy De este Nuka Wall Un capítulo que hemos Hemos hecho de todo Hemos recuperado La embotelladora La última parte De este gran Parque de Nuka Wall Hablamos con ira Terminamos con ira La misión de los medallones Y hemos terminado Pues las misiones De Chapita Las misiones De Sierra Todavía nos queda Ver si podemos conseguir Reparar Esa Ya sabéis Especie de ordenador central Para ver si podemos Hacernos con esa Cerebromadura Hablar con Gage Y Algo más Y creo que nada más Bueno Dar corriente Obviamente Que eso formará Parte de la historia principal Al gran parque Y por último Mirar que hay Detrás de esa De esa puerta En la embotelladora Pero bueno Eso ya seguramente Lo haremos en el próximo capítulo Que si no Si sale todo bien Como tengo pensado Y obviamente Como tiene que ir Pues supongo que será El último capítulo De este DLC Nuka Wall Pues sin más Me despido Muchísimas gracias Por estar ahí Un verdadero placer Disfrutar de este DLC Junto a vosotros Y sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Dejad en comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Nuka Wall Un saludo Para todos Paz We have Un saludo